Tocamos acá, la semana pasada, el tema de Ana Obregón. Ana Obregón es una figura de España. Sí. Porque, claro, yo cuando me dijeron a Ana Obregón dije, ¿qué? No, la comparamos con Susana de acá. Bueno, muy conocida. Mega conocida. Y veíamos esa imagen, ¿no? A Ana saliendo del sanatorio en Miami, con la beba en brazos, Anita. Su hija. Claro, todos pensábamos su hija, se generó la polémica porque, bueno, ella tiene 68 años y todo giró en torno, está bien o no ser madre a los 68 años. Lo hizo mediante el método de vientre subrogado. Lo entendíamos como un acto egoísta por ahí. No todos. Pero la gran noticia que revierte toda esta polémica, o no, o suma otra polémica, tiene que ver con que resulta que Anita, la bebé, no es su hija, sino su nieta. ¿Y por qué salió con ella a los brazos? Escuchen esto. Ella es hija, en realidad, de, bueno, la biología hoy lo permite, de su hijo fallecido hace tres años. Su hijo, Alex, de 27 años, su último deseo, según la conductora, era ser papá y ella decidió cumplírselo post mortum. Pará, perdón, perdón. No, pará, no entiendo, no entiendo, pará, no entiendo. El hijo tenía cáncer. El hijo falleció hace tres años, a los 27 años. Entonces ella... Ella, mediante el método de vientre subrogado y evidentemente... Pará, acá la polémica se genera a partir de esto. ¿Es el esperma del hijo con un óvulo de ella que entiendo no tiene por la edad? No, 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 no se sabe si es el óvulo de ella. No, que no debe tener por la edad. Imagino que no, claro. Imagino que no, sí, mediante el vientre subrogado. Y bueno, ella fue a buscar a la bebé, eso es todo lo que hizo Ana, pero la bebé es su nieta. Pero el hijo, digamos, claramente si es el... Digamos, si esta bebé es hija de su hijo fallecido, es porque el esperma es de su hijo fallecido. O quizás haya habido y buscó un óvulo donado también. Claro, el óvulo es donado, el esperma es de su hijo. No sé cuál es el método que se utiliza, ¿no? Hay que ver si él había... A ver, a uno, a uno, por favor. No, no sé si se preserva o se... El tema es el consentimiento. ¿Quién le da el consentimiento a ella para utilizar el esperma del hijo? Puedo hablar yo que hice tratamientos de fertilidad y estoy en el tema. Vos firmás, obviamente, consentimientos y firmás como si fuese un contrato. Te hacen firmar, como te diga, 25 páginas, en las cuales vos especificás qué es lo que querés que se haga. Con el óvulo, con el espermatozoide, con los embriones, en el caso de que hayas fecundado, si los querés congelar, por cuánto tiempo, después de cuánto tiempo, dependiendo del país en el cual estén congelados los embriones. Los desechan o después se donan. Bueno, hay muchas leyes dependiendo de cada país, pero evidentemente esto es un deseo en el cual el hijo seguramente firmó todo esto, papelerío. Firmó que quería ser padre. Firmó que quería ser padre y que él le deja la responsabilidad, se lo pasa todo a su madre. Esto lo debe haber hecho en vida, seguramente. Sí, teniendo cáncer, sabiendo que tenía un final cercano. Sí, pará, eso está bien. Sí llama la atención que no se haya comunicado antes. Después de una figura pública, no haya dicho... Porque, de hecho, contado así y con el hijo fallecido, es un acto de amor, es una noticia hermosa. El tema es que si no se sabía, presta la confusión mucho más con una persona pública. Pollo, ¿no es lo mismo ser padre que dejar descendencia? Digo, porque él dice yo, mi deseo es ser padre, y si te estás muriendo, padre... Bueno, no, pero está bien, pero la mamá lo bancó, está bien. La paternidad es un acto un poco egoísta. Una cosa es dejar descendencia, que evidentemente quizás es lo que pidió, con todo lo que dijo Sophie, debe estar todo firmado. Otra cosa es, padre puede ser, aunque no seas biológico, el chico sabía que se llegaba al final de su vida. O sea, es... Lo que estaba pensando, digo, la responsabilidad también al momento de informar, ¿no? Me gustaría más como, al menos a mí, recaer más sobre eso. Después, si moralmente está bien o no es otra cuestión, pero sí recaer en la información certera o no de todo esto, ¿no? Digo, si ella, una comunicadora, una persona tan pública, no cuenta exactamente, precisamente, cómo fue esto. Mostrar esta autorización que Sophie nos trae, que tiene que estar firmado, el consentimiento... Porque si no es muy peligroso lo que se está diciendo, ¿no? Digo, que, ah, bueno, mi hijo quería ser padre. Y en realidad el acto de la paternidad es un acto un poco egoísta. Vamos a hablar con alguien de España, que se... Decir, Pampa, ¿qué quieres sumar? Cortito. Tiene que quedar consentimiento libre en una escritura pública, en un testamento, pero atención. El material reproductor del fallecido solo puede ser utilizado en los 12 meses siguientes de la muerte. ¿Cuántos? Tres años. Tres años. Bueno, para, vamos a hablar con Javier de Hoyos, que es periodista español. Chicos, vamos al Zoom. Javier de Hoyos, periodista español, conocido, que seguramente nos pueda ayudar más con la información que no tenemos, que no llega acá. ¿Cómo te va, Javier? Te saluda el pollo árboles y todo el equipo de nosotros a la mañana. Pues mira, aquí se está generando un escándalo, un revuelo mediático impresionante con el tema de Ana Abregón, porque también está abriendo un debate político. Aquí ya sabéis que la gestación subrogada no es legal. Y por otro lado, también la manera en la que se ha gestado se está cuestionando. De hecho, ahora mismo los abogados están interviniendo en los programas de televisión, viendo que Ana Abregón se ha presentado como la abuela del niño, aunque luego yo entiendo que la afiliación aparecerá registrada como madre, pero no se sabe si realmente se le va a poder permitir, si va a poder incluso entrar al debate de la fiscalía del menor para ver cómo ha ocurrido todo esto. Hay varios debates aquí sobre si realmente se va a permitir la manera en la que ella ha hecho esa afiliación del menor y si va a poder realmente entrar en España con ella. ¿Le creen? Allá en España, la polémica, bueno, ahora planteas esto de lo político, de hecho por eso lo hizo en los Estados Unidos, digamos, ¿qué es lo que más se le critica? ¿Cuál es el debate planteado en España por la gran mayoría? Obviamente que no podemos estar en todas las casas. Claro, mira, el debate está planteado por tres partes. Por un lado, por la edad, porque son muchos los que cuestionen que realmente Ana Abregón no se va a poder hacer cargo de esa niña y cuando sea mayor sí se va a quedar sin madre, muy prematuramente, porque al final ella tiene, se dice que 68 años. Ana Abregón, una de las cosas por las que ha sido famosa en España es porque nunca ha dicho realmente su edad, o sea que igual hasta podría tener más años, hay quienes se preguntan si podría tener 71 años, y eso es uno de los grandes debates que hay con el tema de la edad. Por otro lado, claro, está ligado lo de la gestación subrogada, es decir, en España no se te permite adoptar, si tienes una diferencia de 45 años con el menor, ella evidentemente tiene una diferencia muchísimo mayor, por eso mismo hay muchos que dicen, se ha ido a hacerlo fuera y el dinero todo vale para conseguir su propósito. Y luego el tercer debate es que ella está preparada psicológicamente para tener esa niña. Esos son los tres puntos que ahora mismo se están tocando en España. A ver, Javier, yo quería preguntarte, ¿cuáles son las certezas que existen hasta el momento? Primero se pensó una cosa, después se comprobó otra. Digo, ¿es efectivamente el esperma del hijo el que se usó y óvulo de un banco con un vientre subrogado? ¿Así se gestó la... Mire, de hecho realmente aquí en España desde el principio, de manera off the record, todos los periodistas comentábamos que lo que nos había llegado y trasladado a Ana Obregón a lo largo de los años es que ella quería cumplir con este legado de su hijo. Es cierto que de primeras, como era proponerlo públicamente en televisión era algo ilegal, se insinuaba, se dejaba caer. Este fin de semana cuando se vio que el nombre que ella había elegido era Ana Obregón, ya es cuando empezamos a sacar muchas teorías y ahora es cuando ella ha confirmado que se hizo con un espermatozoide de su hijo que se obtuvo, como ocurre con muchos pacientes que van a someterse a tema oncológico, como es el tema del hijo que se le saca espermatozoide por si quieren tener hijos más adelante. Entonces al final a él se le hizo eso y al parecer, por lo que explica ella, ella, él era muy feliz viendo a sus padres juntos, a Lecchio y a Ana y quería que de alguna manera siguiesen unidos porque recordemos que ellos habían roto su relación, Lecchio ha rechazado su vida y esa manera de seguir unidos es a través de un nieto en común que es este hijo de Alex Lecchio que al parecer le habría dejado grabada este testimonio y eso habría servido. Antes de preguntarte lo que quería, que era realmente si le creen que es la abuela o la mamá, porque también digo, hoy las mentes están muy siniestras y pudo haber hecho cambiar la versión justamente porque hay toda una ilegalidad alrededor. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tardó en decir que era la abuela y no la mamá? Pues mire, la semana pasada fue cuando sale la portada. Esta portada ella asegura que no en la que se dice que es la madre. Ella asegura y perjura que no estaba detrás de esta portada y que estas imágenes que estáis viendo que la pillaron. Es cierto que somos muchos los que cuestionamos esto. ¿Le creen? Porque a mí me cuesta creerla, yo tengo compañeros que sí la creen, pero a mí me cuesta creerla sobre todo por cómo se ha gestado todo. La primera semana es un pactado, o sea, es un robado, se supone, y la segunda, en esa misma revista, que le ha hecho un robado y que a ella le ha dolido en el alma, da una exclusiva y una entrevista. Y además que todos sabemos que Ana Abregón durante años ha tenido esta manera de jugar un poquito, filtrar noticias a la prensa y luego desmentirlas o confirmarlas, pero que era un poco su modus operandi. Esta semana es cuando ella ha dicho que es la abuela. También te digo que si ya habéis estado detrás de la publicación la semana pasada, podría haber dicho directamente que era la abuela. Yo no sé si ha querido ver un poco la reacción en España con esa portada de un pactado robado o lo que sea, y luego ya salir a ella a dar estas declaraciones que ha dado, explicándole, justificándole. Porque de hecho os digo, la semana pasada, casi toda la población que había estado apoyando a Ana Abregón de manera unánime desde que muere el hijo, se volvió en su contra. O sea, era increíble ver cómo todo el mundo estaba en contra de Ana Abregón. Y esta semana, al decir esta romantización de que su hijo se lo pidió, el legado que es la abuela, ha vuelto a ver sentimientos encontrados y mucha gente que la ha vuelto a apoyar. Ha sido una manera de volverse a ganar al público español. Javier, te pregunto, porque recién decías que se duda en algún punto de que Ana Abregón pueda entrar con su nieta ahora a España. Primero eso, para que lo profundices. Y lo segundo que te quiero preguntar también, porque cuando tratamos el tema, a mí me llegó una versión de que en España podrían declararla a Ana Abregón persona no grata. Bueno, ya estamos, ¿no? ¿Sabes algo al respecto? No grata. A ver, de lo de persona no grata es cierto que aquí no se está especulando mucho. Sí que se ha hablado sobre que pueda... Lo que se intenta en la justicia española, como aquí la gestación subrogada no está permitida, es que aquellos niños que vienen por este sistema puedan tener la mejor vida posible en España. Generalmente hasta ahora ha sido con padres que entran dentro de la edad, o del rango de la edad. En esta ocasión, con Ana Abregón, se exceden todos los límites. Al haber dicho ella que es la abuela y no la madre, aquí se genera un debate porque no se puede hacer cargo de esta madre. O sea, no puede afiliarla como madre la abuela. O sea, es un lío judicial muy grande y hay algunos equipos de abogados que están diciendo que igual van a intentar recurrir a la justicia para cuestionar a Ana Abregón y que sea la justicia la que decida si puede entrar con esa niña, si no. También os digo que estos debates se abren muchas veces y luego quedan en nada. Es verdad que esos equipos de abogados están sacándolo, pero luego se quedan en nada. Pero Javier, en todo caso, digamos, la niña quedará como ciudadana, no sé, americana, si es que la tuvo en Estados Unidos. La doble nacionalidad tendría. Claro, pero prohibirle la entrada, parece que estaríamos, no sé cómo son las leyes. Claro, yo creo que no se llegaría, que aunque hay algunos equipos de abogados que están intentando esto, yo creo que no se llegaría a ese punto, básicamente, porque hay otros mil temas que no se abordan con tanta intensidad. Claro, la realiza todo lo que... Claro, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que esto ha generado un debate político muy grande y por eso mismo también estaban empezando a meterse de por medio los políticos porque se han impuesto a lo que ha hecho Ano Abregón, etc. Entonces, esta es la historia de hasta qué punto va a llegar esto. También se está insinuando que Ano Abregón va a pasar varios meses ahí en Miami hasta que se relaje la situación en España. Porque, por ejemplo, la baronesa Thyssen, aquí, que no sé si la conocéis allí, pero fue otra mujer que con 64 años, muy famosa en nuestro país, en 2010 o 2007 creo que fue, tuvo dos mellizas por gestación subrogada y las trajo a España. En este momento no hubo debate y ella las ha criado con toda normalidad y ahora creo que ya son mayores de edad. ¿Qué pasa? Que ahora estamos a punto de llegar a unas elecciones y por eso se ha tomado también el debate político y ha tenido tanta importancia en lo de Ano Abregón. Javier, perdóname, Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes, veo que ya está metiendo ahí el solcito, ya les llega el verano, así que disfruten mucho. Se fue de acá, va para allá. Gracias, abrazo grande. Muchísimas gracias y un beso enorme. Es Javier de Hoyos, el periodista español, fachero, por cierto. Lo digo fuera del aire porque queda más lindo. Es que te hablan así español, que te hablan con esa tonada, así como de España. Zuma, ¿no? Me horror, Raíte. No, como de España. ¿De España? ¿De España? Hostia, tío, cabrón. Sí, escucha.